No nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María y en la heredad de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libertad para los presos políticos. Libertad. Nicaragua quiere libertad. Yo amo la bandera azul y blanco. Y se han violentado mis derechos constitucionales de la manifestación. Libertad para todos los presos políticos. Te amo, Nicaragua. Te amo, Nicaragua. Fuerza. Los quiero mucho a todos. Los queremos mucho a todos, Nicaragua. Saludos a todos nuestros familiares y amigos. Los queremos. De verdad. No queremos más abuso de poder, ya no más. Y que se haga justicia, pero de verdad. Como la que orienta el Señor. No como la que hemos estado recibiendo últimamente. Nicaragua quiere libertad. Quiere fuerza. Quiere paz de verdad. Una paz verdadera. Como lo que los ciudadanos que la amamos, lo queremos. Viva Nicaragua libre. Viva. Te veré libre, Nicaragua. Amén, hermano. Te voy a ver libre algún día. No lo bendiga. A los varones y mujeres de prensa. Que aman la libertad de este país. Un besito a mi hija. Te amo, Nicaragua. No, no, no.